18 minutos al córner, atención con esto le va a pegar Brian Ocampo, va a tomar carrera Acá en el Goyenola va a sacar el centro, atención que va a Nacion a buscar Está Carmacho, va a buscar el centro Rizzo, la pide treza sobre el segundo palo Vino el centro, bien tirado, golpe de cabeza, gol Gol Rizzo Gol Gol Golazo, golazo de Nacional Rizzo, sacó un mortero con la cabeza, le pegó Campo al corazón del área Y entró Rizzo, que sacó un cabezazo árbaro a quemarropa, que la puso abajo contra el sector derecho Para meterla al fondo del arco, abre la cuenta Nacional a los 18 con 40 Rizzo de arriba, sacó un mortero con la cabeza, atravesó la noche del Goyenola Y Nacional pasa a ganar, de arriba, pelota quieta Emocion en movimiento, Nacional 1, Cerro Largo 0 Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo En 19 minutos, tercer chance de gol para Nacional Muy bueno el anticipo y el cabezazo de Rizzo, pero muy mal a la cobertura defensiva Y también la acción del arquero que se quedó en la raya Sorprendido porque vio que su compañero no lo seguía Rizzo De todas maneras, que debut para Rizzo, ¿no? Antes de los 20 minutos de lucir la casaca tricolor Marca un gol que lo pone a Nacional en camino de la victoria Y el bolso empieza a darle oportunidades, a crear chances por arriba Sabiendo de que por ahí Cerro Largo empezó a dar concesiones en los primeros minutos de juego Y es por momentos increíble que un número 10 o un número 9 Como Dillorio tenga que marcar al hombre más alto que presenta Nacional Para ir a buscar la pelota aérea Seguramente una de las primeras referencias que tenga que tener el equipo rival Y es ahí donde no lo supieron seguir Es ahí donde lo dejaron y Domínguez que lo veía venir Y Rizzo en su estreno con Nacional Metió un cabezazo tremendo a los 18 minutos del primer tiempo El bolso en Tacuarembó lo gana 1-0 Está bien, 24 minutos Y a la pelotita con este tiro libre, atención A la pelotita con este tiro libre, va a Cerro Largo buscar el empate Es una invitación al gol, se arma la barrera a Rocher Cubre el vertical zurdo Le va a pegar a Tormento, Moncarré llegó, tiro al arco Gol Gol Golazo Golazo Cerro Largo Le pegó Bárbaro En una rosca fantástica Se atravesó la barrera Quedó parado Rocher Y fue a morir al fondo del arco No lo gritó Tormento Pero empata el partido En un momento clave de la noche Cuando quedó con 10 nacionales El tiro libre se clava sobre el vertical zurdo Estamos como al principio Cerro Largo 1-1 Nacional 1-1 Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo La verdad es que no hizo nada Rocher Debió haberse tirado Tengo que señalar Se quedó totalmente quieto Seguramente vio la pelota después que pasó la barrera Igual se tiene que tirar Igual se tiene que tirar No era una pelota imposible de atajar Para mí mal Rocher Como mal Rizzo en la jugada Errores puntuales Hace que Nacional ahora esté 1-1 Empate como al principio Con un hombre menos Cambia todo Cambia Y vaya si cambió En el Raúl Goyenola 4 minutos Nada más después De la apertura del score Por parte de Rizzo Esa contra rápida De Cerro Largo Te decía Dillorio Para mí era interesante En ofensiva Una velocidad bárbara También al número 10 La falta La roja El tiro libre Y Otormin Con su pierna derecha Buscando el palo izquierdo De Rocher Que la quedó mirando Pelota a media altura No fue al ángulo Lo miró Rocher Infló la red Otormin Para poner el 1-1 La fecha